Y esta pa' mi compa chabureño, de los corridos que te gustan viejón Arriba Zacatecas entero pelado Daba vueltas el molino, cuando yo llegué a asomarme No supieron ni que decirme, y tuvieron que invitarme Alma mía de mis amores, que cosas hacen los grandes Dijo el jefe hace un segundo, que la deje bien demolida Pero no con mucho corte, para que le den salida Y que si tenía valor, que le entrara a la movida Daba vueltas el molino, y no deja de girar Porque muchos la procesan, pero quien la compra es más Y eso sí que es buen negocio, no me lo van a negar Solamente es mal negocio, cuando te agarra la ley Ni tampoco le expreso más, que nomás tú eres el rey Ni te comas tú solito, cuando tengas el pastel Daba vueltas el molino, y girando se quedó Como no le quise entrar, esto me decía el patrón Cuando quieras te esperamos, tú eres hombre de valor Daba vueltas el molino, y por cierto muy seguidas Unos por necesidad, le han entrado a la movida Otros por hacer dinero, han perdido hasta la vida ¡Suscríbete al canal!